Carlos Reyes vuelve con el partido de todos. Sus obras hablan por él. Con Carlos Reyes mejoró mi barrio. Carlos Reyes nos puso las tribunas en el estadio. Por más obras y modernidad para nuestro distrito. Por más horas de agua para su gente. Por más parques y jardines. Apoyará el deporte. Trabajará por la educación. Porque Carlos Reyes cumple lo que promete. Este 5 de octubre marca las estrellas del APRA. Porque Carlos Reyes vuelve por su pueblo. En La Tinguiña si podemos vivir mejor.